El trasplante de riñón es el más simple y en realidad en España se hacían desde el año 65, fue el primero. Y en el Ramón y Cajal hacíamos un número considerable de trasplantes, unos 40 o 50 al año. Es decir, los trasplantes se hacían, lo que pasa es que se hacían desde una perspectiva local, una perspectiva del propio hospital, porque no había ninguna estructura organizativa en toda España. Y luego además había otra cosa, que eso ya es más propio de los años 80 y es la aparición de los grandes trasplantes de hígado y de corazón, que esto sí que ya necesita una estructura coordinativa estatal. Entonces en España se podía decir que existía buena materia prima, es decir, había buenos clínicos, buenos cirujanos en muchos hospitales, pero lo que faltaba era algo que los coordinara, que los organizase, que les diese una forma que realmente en esos momentos no tenían. Y bueno, ese fue el motivo por el que se crea la ONT y ese fue el motivo por el que yo salgo del Ramón y Cajal y vengo aquí. El primero paso fueron muy difíciles porque había muchos intereses creados a todos los niveles y cada cual defendía su razón. Algunos colectivos claramente a favor, como el colectivo de los nefrólogos, que eran quienes en ese momento se encargaban mayoritariamente de la donación de órganos, pero hubo otros en los que recibieron la idea de una forma incluso agresiva. Lo que pasa es que luego cuando las cosas empezaron a ir bien y cuando nosotros empezamos en el 89 y ya en el 92 nos ponemos a la cabeza del mundo en donaciones, bueno, pues el tema se apaciguó bastante. Yo conocía lo que ocurría en mi hospital, que funcionaba bien, pero había visto una cosa que luego fue básica, y es que dependiendo de quién fuera la persona que pedía los órganos, pues finalmente la familia decía sí o decía no. Bueno, eso fue fundamental para constatar que había que profesionalizar ese momento, esa profesión de coordinador. Y entonces yo escuché mucho a gente que estaba trabajando en el País Vasco y que tenía unas experiencias muy innovadoras en Cataluña, en otros hospitales de Madrid, en Galicia. Lo que se trató fue de ir trasladando las mejores prácticas de unos sitios a otros. Entonces afortunadamente contábamos con un grupo de gente que no era muy numeroso. En España había veintitantos coordinadores en ese momento, pero lo que sí era es que era muy entusiasta y muy joven. Y aquello pues se transmitió enseguida, el crecimiento fue exponencial en muy poquito tiempo. Lo que se conoce internacionalmente como modelo español, básicamente es un modelo organizativo que no deja nada al azar y que pone de manifiesto que cualquier aumento en la donación de órganos es el resultado de una mejora en la organización. La organización de todo, de cómo se llega a las familias, de cómo se llega a la población, de cómo se organiza la detección de esos donantes, que por supuesto asienta en otros dos pilares que son básicos. La población española es generosa cuando realmente el mensaje es adecuado. Y en nuestro caso yo creo que el mensaje es adecuado y además ha sido algo tan transparente que en estos 28 años evidentemente no hemos caído en el más mínimo renuncio. Claro, esto da una confianza a la población muy sólida y una necesidad de contribuir a que este sistema pues siga salvando vidas. Y después la tercera pata y muy importante, no menos importante que las otras dos, es tener un sistema nacional de salud que cubre a toda la población y que nos permite lanzar un mensaje que es fácil de decir pero difícil de lograr y es que todo el mundo debe donar porque todos nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, alguien que se relaciona con nosotros lo puede necesitar. Y si lo necesita, lo va a conseguir con todas las garantías, sin ningún tipo de discriminación, ni positiva ni negativa. O sea que al final, bueno, pues con todas estas variables el resultado es ese. Pues España líder mundial en donaciones durante 25 años seguidos. En estos momentos se puede decir que el modelo español ha impregnado el sistema de donación de los cinco continentes y que todos en mayor o menor medida, la práctica de totalidad de los países han aprendido algo de nosotros y han introducido en su modelo la figura del coordinador o el sistema organizativo descentralizado. Lo que es importante es que la traslación de esa experiencia española pues realmente ha contribuido a mejorar los índices en multitud de países y además se ha visto de una forma muy clara. Todo el sur de Europa está muy impregnado del sistema español y es donde están los países con mayor índice de donación. Yo creo que sí, efectivamente, esto sí que marca España porque no hay ningún país en el mundo donde realmente al hablar de donación no se cita a la ONT. Que un hospital esté autorizado por la comunidad autónoma para tener donantes significa que tiene un coordinador, que tiene nombrado al menos una persona como coordinación, un médico coordinador. En España tenemos 187 hospitales acreditados para la donación de órganos con uno o más coordinadores. Esos son aquellos hospitales que básicamente son los que tienen la unidad de cuidados intensivos, que es donde se generan las donaciones y cubren las 17 comunidades españolas. Luego están los hospitales que trasplantan. Entonces los hospitales que trasplantan en España son 45. En total son los grandes hospitales universitarios que es donde confluyen tanto pacientes como los órganos que se generan en otros hospitales. Esto sí hablamos de trasplante de órganos, porque siempre que hablamos de trasplantes uno se va a la imaginación, al corazón, al hígado, al riñón, pero luego están todos los tejidos, las córneas, la piel, los huesos, los tendones, y eso ya son muchos cientos de hospitales en toda España, aunque es un país de 46 millones de habitantes. Pues nosotros calculamos que se han hecho más de 500.000 trasplantes, 100.000 de órganos, pero si sumamos los tejidos, la médula, todo esto se han hecho más de medio millón. El máximo que hemos tenido son los 16 donantes en un solo día. 16 donantes, ha habido varios, ha habido un par de días. En uno de esos días alcanzamos, creo que fueron 45 trasplantes, y lo que es impresionante es que estaban involucradas de las 17 comunidades. Ese día tocó 11 o 12 comunidades con 20 y tantos hospitales. Y bueno, ver que todo el país está ahí, está funcionando, y está funcionando con una precisión milimétrica, pues la verdad es que eso, bueno, eso anima, anima porque se da una cuenta de que estamos en un país que funciona. Yo recuerdo que en mis primeros contactos con los pacientes en diálisis, pues personas de más de 50 años las considerábamos de alto riesgo para ser trasplantadas, entre otras cosas porque no disponíamos de medicamentos eficaces para casi nada, ¿no? Y bueno, pues era un riesgo y el paciente tenía incluso más supervivencia en diálisis, cosa que hoy no tiene el más mínimo sentido. Y los donantes, pues lo mismo, los donantes considerábamos que más de 50 años eran ya personas muy mayores. Ha cambiado todo por completo. Primero, los órganos se extraen con más garantías. Tenemos máquinas de preservación que los pueden conservar durante más tiempo y sobre todo lo que ha cambiado de forma diametral han sido eso, los criterios de utilización de todo tipo de órganos. O sea, hoy día, por ejemplo, año pasado, en 2016, más de la mitad de los donantes tenían más de 60 años, la tercera parte más de 70 y un 10% más de 80. Y se consiguió ese récord de 94 años para un hígado, pero, por ejemplo, 87 para un pulmón o 79 para un corazón. Es decir, algo que era absolutamente impensable hace unos años, pues hoy día es una cosa habitual. En el 92, pues era un 43% de nuestros donantes eran por accidentes de tráfico. Entonces hoy eso, afortunadamente, ya no existe hace muchos años y hoy tan solo son procedentes de accidentes de tráfico un 4%. Una de las grandes innovaciones que ha sufrido el sistema en los últimos 10 años ha sido la detección de donantes en los servicios de urgencia. Personas que llegan a esos servicios, habitualmente muy mayores, que llegan con un accidente cerebrovascular, un ictus, una hemorragia, y que, bueno, pues no se puede hacer nada por salvar su vida, pero se puede plantear a la familia la posibilidad de donar los órganos. Y la gente responde muy bien en esta situación. Y hoy día ya la cuarta parte de nuestros donantes, un 24%, el año pasado, procede, han sido detectados en urgencias. Y luego hay otro tipo de donantes, que son los donantes en parada cardíaca, que antes tampoco normalmente los detectábamos, y que en estos momentos, el año pasado, fueron ya prácticamente 500 donantes, y este año están creciendo a un ritmo frenético. Yo creo que la población española está mucho más sensibilizada con el tema. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en los últimos 15, 20 años se han incorporado a la población española unos 6 millones de personas que no han nacido aquí, y muchos de los cuales proceden de sitios donde la donación de órganos simplemente no existe. En consecuencia, hay una tendencia de parte de la población a estar más conscienciada, pero también mayor dificultad de integración de personas con otras religiones o con otras costumbres. Pero bueno, al final, pues de cada 100 familias a las que se le piden los órganos, pues 85 dicen que sí y solamente 15 dicen que no. Ha sido preciso construir una especie de cortafuegos para evitar que esas injerencias políticas llegaran a destrozar la ONT, y eso ha sido realmente complicado. Yo espero que mi sucesor sea capaz de mantener esos cortafuegos y de que la ONT se vea libre de esos vaivenes políticos. La gran fuerza de la ONT es que no se trata ya solo de las alrededor de 40 personas que trabajamos en este edificio, sino que la ONT son los cientos, miles de gente que está en todo el sistema, en las 17 comunidades. Y yo estoy seguro de que todas esas personas no van a dejar, no vamos a dejar que lo que se ha conseguido con tanto esfuerzo o que todo realmente se echa a perder. Bueno, yo prefiero acordarme de los buenos momentos que los ha habido, y muchos, ¿no?, y hacer un balance sin duda positivo. Se tiende a quedar con aquellas cosas que fueron más agradables, muy agradables fueron, pues yo que sé, el momento en que, el primer momento en que ya nos vimos que éramos los primeros del mundo, fue muy agradable nuestros 25 años, la celebración que hicimos hace un par de años en el ministerio, con la reina y con todos los trasplantadores, y bueno, pues fue un momento muy agradable, o la concesión del premio Príncipe de Asturias en el 2010, o la aprobación de la directiva europea, que fue una obra de España y además en muy poco tiempo, o simplemente, bueno, pues estos momentos cuando uno hace balance y ve que en todo este tiempo del 89 hora, bueno, pues hemos multiplicado el número de órganos, el número de donaciones lo hemos multiplicado por tres y el número de trasplantes lo hemos multiplicado por cuatro. Bueno, eso es simplemente reducir en muy pocas palabras todo lo que se ha hecho aquí. Seguir mejorando, seguir mejorando. En esto, aquí no se puede uno dar por satisfecho nunca. Hay que seguir creciendo, afortunadamente, pues ahora estamos, esta mañana hemos cerrado las cifras de donaciones y trasplantes del mes de enero, y los aumentos son espectaculares en relación con el año pasado, aumentan un veintitantos por ciento las cifras de donaciones, un treinta y tantos por ciento las cifras de trasplantes, es decir, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir creciendo, y yo creo que este es el mayor reto, porque al final no se trata de batir récord, se trata de que cualquier persona que tenga una necesidad para seguir viviendo, de recibir un riñón, un hígado, un corazón, pues lo consigue y lo consigue en el menor tiempo posible. Nuestro único objetivo es ese, y ese es el que tiene que seguir siendo en los próximos años.